Tras 13 meses de negociación, anoche satisfactoriamente pudimos firmar el acuerdo que hemos llegado para intentar mejorar las condiciones laborales que siempre venimos reivindicando. Mejoras laborales, una de las principales es reducir la jornada laboral de 9 horas consecutivas sin un descanso garantizado que tenemos, lo cual ya no es que perjudique nuestra salud, sino que es la seguridad del ciudadano, del usuario a quien nos debemos. Es decir, que realmente 9 horas se deben de evitar por todas formas. Es decir, una de ellas ha sido las 8 horas y media en cierta medida y se ha quedado algo pendiente, pero se ha comprometido el gerente que en estos dos años se quedarán reducidas a esta cantidad. Otra de las cuestiones es las vacaciones. Actualmente las tenemos cada tres años en verano, lo cual lo vemos totalmente ilógico y fundamentalmente por la conciliación laboral y familiar. Lamentablemente decir que hemos tenido que dejarla en el camino, pero hemos sacado el compromiso del gerente de que, al menos si no es para el 2019, dejar un acuerdo plasmado con un estudio fiaciente hecho para que se pudiera o se pueda aplicar en el 2020. Bien, este acuerdo se llevará a cabo, bueno, la información del MIMO en la Asamblea de Trabajadores, que la queremos celebrar el martes que viene y se dará información detallada, exhaustiva de toda la negociación y en los términos que se han desarrollado y a lo que hemos acordado. Y posteriormente, dos días después, queremos celebrar el referéndum para que sea ratificada, o así al menos lo esperamos el comité de empresa, por todos los compañeros y compañeras. Bien, lo que se ha demostrado, es decir, aunque hayamos esperado bastante tiempo, que el diálogo es lo que tiene que estar por encima de todo, estamos condenados a sentarnos, a buscar soluciones, tanto los políticos como los sindicalistas, y en esa línea es la que tenemos que seguir, y da sus frutos, y anoche se vieron. Por lo tanto, aún queda convenio que firmar, es decir, esto ha sido los pilares fundamentales del convenio, los más delicados, y bueno, y esperamos que el gerente y el presidente, Andrés Pino, siga en esta línea conciliadora, como anoche lo demostró.